En la pista, lote número 65, son 7 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.480 kilos, su promedio para cada uno es de 211 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 9 y 35 de la mañana, lote número 65.